Hola que tal, soy Jan y bienvenidos a mi canal JanFootballTV, comencemos Madrid 4, Real Madrid 4, Mallorca 1, si señor, Real Madrid ha ganado 4-1 al Mallorca, ha remontado El primer gol fue del Mallorca de Muriqui al minuto 35, empata con un golazo Valverde al minuto 45 Más 3 de prórroga que dieron el primer tiempo, luego le da la ventaja al Real Madrid Vinicius Junior Con un golazo al minuto 72 de pase de Rodrigo, luego Rodrigo hace, no un golazo, el golazo en el minuto 89 Y el cuarto gol y el último lo hace Antonio Rudiger al minuto 93 Al parecer estaba en posición adelantada pero ya eso es simplemente para decorar el marcador Con el Real Madrid hoy me pasó algo similar como me pasó en el partido anterior del Barcelona frente al Cádiz Un Barcelona que ganó 4-0 pero que en el primer tiempo no pudo hacer gol Porque el Cádiz se la puso difícil porque fue un partido sufrido en el primer tiempo Lo mismo pasó con el Real Madrid, después que el Real Madrid marque el primer gol fue como que el partido se viene a soltar El Real Madrid no fue absoluto dominador de este encuentro El Real Madrid no digamos que fue difícil ganar al Mallorca Pero creo para lo que es el Real Madrid pudo haber sido mejor Pero bueno, vamos a la estadística del partido A los números que nos han dejado estos dos equipos y después daré mi análisis Así que empecemos con las estadísticas El Real Madrid remató 22 veces contra solo 5 del Mallorca 22 contra solo 5 Más de 4 veces por encima del Mallorca De esos 22 remates solamente tuvo 7 remates dentro de los 3 palos Dentro del arco Me parece muy poco en realidad Para rematar 22 veces esperaba mínimo 10-11 Dentro de los 3 palos La mitad para ser exacto El Mallorca de 5 remates solamente 2 entre los 3 palos 2 tiros al arco Posición de la pelota 69% para el Real Madrid 31% para el Mallorca 649 pases del Real Madrid 294 pases del Mallorca 91% de precisión de los pases por parte del Real Madrid 81% por parte del Mallorca 7 faltas del Real Madrid 15 faltas del Mallorca Lo doblegaron en falta Tarjeta amarilla 5 para el Mallorca 3 para el Real Madrid No hubieron expulsado Es decir, no hay tarjeta roja en este encuentro Una posición adelantada del Mallorca 0 del Madrid Tiro de esquina 4 a favor del Madrid 3 para el Mallorca Ahora vemos la tabla de posición Donde el Madrid ha ganado sus 5 primeros encuentros Va enrachado, va invicto Y tiene de 5 partidos, 5 victorias 0 empates, 0 derrotas 15 goles a favor 5 en contra Diferencia de más 10 obviamente Y sus 15 puntos De verdad Un comienzo perfecto por parte del Real Madrid Sin embargo En la manera del juego Yo siento que Estos partidos se le están complicando un poco Más de la cuenta Y aquí quiero llegar con Con mi análisis El Real Madrid No se puede dar el lujo de tardarse Tanto En el encuentro para dominar Porque Se está aprovechando de que sus jugadores Tienen mayor calidad Que el rival No solamente eso Tiene mayor físico Mayor rendimiento Es obvio que un equipo como Mallorca Como le pasó a este Ayer al Cádiz Si aguantaron el primer tiempo Pero ya para el segundo Por calidad Por ímpetu Por ritmo Por mejor plantilla Se iba a imponer A lo largo de los minutos Pero Estas cosas son un arma de doble filo Porque primero Te hacen ver una realidad que no tienes Como la de que No, vengo goleando a todos mis equipos Y cuando te enfrentas a un equipo Con una calidad Parecida a la tuya Con un ritmo de competición Parecido al tuyo Con uno físico Con un entrenamiento Parecido al tuyo Pues eso te lo va Te lo va a cobrar Así de simple Lo mismo que digas De Barcelona Lo digo De Real Madrid Tienen que empezar Y trabajar Para los equipos fuertes Para los equipos fuertes Porque ahorita La liga va comenzando Hasta estos equipos Como el Mallorca Todavía no he encontrado Su ritmo Pero Tienen que ajustar Yo siento que Carlos Ancelotti Se está dejando Llevar por la calidad De sus jugadores Es como que los meto al campo Y que ellos hagan el resto Yo quiero ver a un Carlos Ancelotti Que haga más estrategia Que le dé Más identidad A este equipo Yo pienso que ahorita Carlos Ancelotti No está haciendo Un buen trabajo Como técnico Creo que los resultados Vienen más por Por los nombres Que tiene Por los jugadores Que tiene Vinicius Espectacular Benzema Luka Modri Toni Kroos Rodrigo Que cuando se le necesita Cumple Chaminí Que es un nuevo refuerzo Rudiger No digo que Carlos Ancelotti Sea un mal entrenador No digo que no haga nada Pero Con la experiencia Que tiene Y ya con los años Que lleva ya dirigiendo Real Madrid Es para que este equipo Jugara mejor Para que este equipo Tuviese Otra manera de jugar Otra identidad Yo entiendo que Contra un Chelsea Contra un Bayern Múnich Contra un Liverpool Pues el equipo Le cueste Y tal Pero contra el Mallorca Contrato Contra Estos equipos Que ha enfrentado La verdad No me parece No me parece Pero bueno Hasta aquí ya llegó el video Si les ha gustado Suscríbanse Denle un like Para apoyar Mis videos Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video.